Las niñas queremos que los niños nos traten igual y que no tengan prejuicios contra nosotras. Ser chica hoy es luchar por lo que algún día no tuvimos, como la igualdad, para tenerlo y mejorarlo el día a día. Ser chica significa buscar la igualdad, tienen que luchar todavía por sus derechos y buscar que seamos iguales. Ser niña hoy es lo que podemos elegir en nuestro futuro. Las niñas hoy deberían de tener las mismas oportunidades que los niños. El pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña. La ONG Save the Children organizó diferentes actividades como esta en el Instituto San Fulgencio de Écija, en Sevilla, para reivindicar, entre otros aspectos, la igualdad con los niños. En Andalucía hay cerca de 775.000 niñas menores de 18 años. Save the Children conmemora el Día Internacional de la Niña, porque desafortunadamente hoy día millones de niñas en el mundo siguen sufriendo violencia y distintos tipos de vulnerabilidades por el mero hecho de ser niñas. Por eso Naciones Unidas decidió en 2011 conmemorar este día cada 11 de octubre. Cuando dé una palma nos agachamos con las dos manos y seguimos corriendo. Ahora saltamos arriba. Desde el Instituto San Fulgencio de Écija nos hemos unido a la campaña de Save the Children, Kilómetro de Solidaridad, celebrada en relación con el día 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, y el objetivo era recaudar dinero para intentar solucionar los problemas que tienen las niñas en distintos países del mundo. ¡Ahora lo explicamos! ¡Preparado, listo, ya! He participado en la carrera porque creo que era una oportunidad para que las niñas demuestren que pueden correr más o igual que los niños. Yo he corrido en esta carrera porque hay niñas que para recaudar dinero que otras niñas no pueden tener oportunidades como nosotras. Yo he corrido en esta carrera porque creo que hay algunas niñas con menos oportunidades que nosotros y creo que sería una buena recaudación lo que estamos haciendo. Yo he corrido en esta carrera porque quiero celebrar el Día de las Niñas. Soy el coordinador del Plan de Igualdad del Instituto, me estreno este año y sí hacemos actividades a lo largo del curso, desde las tutorías o a lo largo de elementos transversales, donde se trabaja la igualdad de género y la coeducación entre los alumnos y las alumnas de nuestro instituto. Yo sigo notando hoy diferencias entre chicos y chicas, ya que las chicas cuando se relacionan con un chico a lo mejor siempre creen que es un tema amoroso cuando solo puede ser una amistad. Nunca relacionan chicos y chicas, siempre lo tienen separado como un grupo de chicas y un grupo de chicos, hay pocos grupos mixtos. Cuando hay que dar un premio de algún trabajo, se lo dan a los hombres mayoritariamente y por ejemplo las canciones de hoy en día, la letra que componen los hombres, algunas son muy machistas y en los trabajos, en los deportes, pues hay muchas diferencias. Por llevar una farda corta te pueden decir que vas provocativa, que vas enseñando y que tú puedes ir como tú quieras, que nadie te tiene que decir lo que tienes que llevar. La sociedad no trata igual a la niña que al niño porque por ejemplo al niño se le anima a hacer un tipo de cosas y a la niña se le anima a hacer otro tipo de cosas, por ejemplo la fuerza y cosas de esas, se le anima a hacerle al niño y a la niña se le anima a limpiar o a cuidar a los niños, cosa que debería ser igual para todos. Sigue existiendo el machismo y diferencia entre el niño y la niña, pero como ya he comentado, igual que en el área de educación física, por suerte cada vez hay más niños concienciados y niñas con este problema y poco a poco creo que lo vamos consiguiendo, no obstante todavía queda mucho por hacer. En la sociedad lo que más se nota es en los deportes, ya que a los chicos siempre relacionan con el fútbol y cuando ven a una chica jugando al fútbol le parece muy raro. Igual que en las televisiones más famosas siempre reproducen el fútbol de chico, mientras que el de chica no. Tienen pocos referentes sobre chica y sobre todo cuando se refieren a referentes de chica siempre piensan en modelos, algo que tenga que ver con la moda o la belleza. Y de chico siempre es algo con el deporte o ya el ámbito científico, los científicos más famosos y todo. Yo noto que a las niñas se tratan diferente en algunos deportes y en algunos trabajos. En algunos deportes como atletismo y deportes así, a las niñas se les trata diferente que a los niños. También en los trabajos como policía hay pocas mujeres. Hemos organizado distintas actividades en centros educativos y espacios propios de la organización para evidenciar esta falta de oportunidades entre niños y niñas. Y sobre todo para concienciar a los más pequeños de la necesidad de seguir luchando por una verdadera igualdad entre ambos géneros. A nivel internacional encontramos que cada año más de 22.000 niñas mueren debido a embarazos forzosos, también al parto y sobre todo a conflictos armados. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, están obligadas a dejar las escuelas para cuidar a sus familiares o cuidar el hogar. ¿Sabéis entonces por qué nos hemos reunido hoy aquí? Vamos a celebrar el Día de la Niña, el Día Internacional de la Niña. Desde niñas y desde niños empecéis a formar vuestra personalidad y vuestra identidad. Entonces es muy importante que desde pequeñas crezcáis en igualdad para que vuestra personalidad también se desarrolle en igualdad de condiciones. En el post-it tenéis que escribir qué es ser una niña. Cuando escuchéis la frase ser una niña, ¿qué cosas? Se os viene a la cabeza, ¿vale? Ahora vamos a pegar nuestras aportaciones en el mural, ¿vale? Agobio, felicidad, vestir bien, ansiedad, igualdad, amor, feminismo. Una niña puede ser futuro porque nos puede dar algún ejemplo de vida. Muy bien. Miedo por salir en la calle, acoso, soñar, ilusión y crecer. Inteligencia, amor y respeto. Sueña, ayuda, ejemplo, igualdad. Feminismo, vida y acoso. ¿Creéis que los chicos y las chicas tienen los mismos miedos o dan miedo las mismas cosas cuando salís a la calle? Yo creo que no porque, por ejemplo, una chica le tiene miedo a que le violen o algo y en plan solo piensa que ojalá solo le roben y no hagan otra cosa. Y a cambio los chicos piensan que ojalá, no sé, porque no le van a hacer nada. Ellos saben que no van a hacer nada. Podemos ser agentes del cambio y podemos intentar cambiar esas cosas para que no tengáis miedo al salir a la calle. Que os podáis vestir como queráis, sin que nadie os diga vaya esa camiseta o vaya esos pantalones, que te puedas sentar como quieras, ¿vale? O que no os tengáis que ver en la situación de una relación tóxica. Ahora vamos a hacer la última actividad que consiste en escribir dos cosas. En un lado, en un post-it, vamos a escribir una niña, mujer, ¿vale? Que sea una referente para nosotros, que sea una persona importante para nosotros. Y en el otro post-it vamos a escribir qué queremos ser de mayor. De mayor seré maestra de educación física infantil. A mi referente es mi madre, mi madrina, amigas y victoria de ángeles. De mayor quiero ser odontóloga. Y mi referente es mi madre. Yo quiero ser enfermera o actriz. Y mi referente es mi madre, porque es una mujer luchadora y ha pasado muchísimos problemas. Y aún así ha seguido luchando por mi futuro y por el de mi hermano. De mayor quiero ser odontóloga. Y mi referente es mi madre. Porque es la mujer más luchadora que conozco y que ella es capaz de dar la cara por sus hijas. Y ella hace lo posible para traer el pan de cada día. En Andalucía nos encontramos que la tasa de pobreza extrema en el caso de los menores de 18 años es de un 11,7%, siendo dos puntos porcentuales por encima en el caso de las niñas. Según un estudio del Ministerio del Interior, un 14% de las chicas encuestadas manifiesta haber sentido presión para realizar actos sexuales. Para mí ser niña es simplemente un género, igual que puede ser niño. ¿Por qué tienen que discriminar a un género? Es como los colores. ¿Por qué le tienen que poner un color a una niña? ¿Y qué es prácticamente ser niña? Son solo dos géneros a los que no hay que discriminar, que tienen que ser los dos iguales. Son solo dos géneros a los que no hay que discriminar.